Estamos viendo innovación tecnológica, en este caso vamos a ver un sistema POS o TPV para España. La máquina de efectivo, pues básicamente lo que hace es que el camarero no tenga que tocar. Al final es una máquina que podemos poner de cara al cliente o la podemos poner de cara al camarero. Esto es un regenerador de carne de pescado, cualquier tipo de carne de pescado que congelamos. Este regenera con una temperatura perfecta para que la carne y el pescado lo pierdan la jugosidad y se mantenga y tengamos un producto fresco como recién pescado o recién cortado. Hola, ¿qué tal amigos emprendedores y amigas emprendedoras? Bienvenidos a Málaga. Estamos en una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel de turismo en España. Y bueno, es una ciudad de la que podemos aprender bastante. Es una ciudad que hace poco tiempo no aparecía mucho en los mapas de turismo ni de España ni de otros lugares de Europa o del mundo. Gracias al impulso que le ha dado el gobierno a este lugar tan bonito, tan precioso, vamos a organizarme un poquito aquí que creo que estoy mal. Este ha sido uno de los lugares con mejor crecimiento y podemos nosotros en América Latina aprender bastante de un proyecto como este, liderado eso sí por el gobierno. Es un lugar hermoso, precioso. Vengo del castillo de Gibraltar, es uno de los más de esta ciudad y pues vamos ahora para la Alcazaba y en la Alcazaba seguimos hablando un poquito de turismo y de cómo podríamos aprovechar nosotros. Es un poco de inspiración en un lugar que si bien es bonito de por sí, no había tenido por algún tema cultural, no había tenido ese desarrollo de turismo y que a la postre pues empezó a generar este importante ingreso económico para la ciudad y para sus habitantes. Así que más adelante seguimos. Estamos aquí en la Alcazaba. Este es un castillo de la época de Al-Andalus, que era cuando esta zona estaba gobernada por los musulmanes. Los musulmanes tenían la costumbre de utilizar el agua para hacer este tipo de jardines interiores muy bonitos. Esta era la parte donde se relajaban, donde se sentaban a inventar, a crear y a escuchar música. Impulsar este tipo de sitios como un atractivo turístico dentro de las ciudades que tenemos no se puede medir así, simplemente con estas palabras. Lo que sí es cierto es que el gobierno o los gobiernos de cada país deben encontrar la manera en la que puedan apoyar estos sitios, apoyar estas ciudades para que se puedan poner en el mapa turístico. La noche anterior hablamos, o estábamos hablando con una de las eminencias de turismo en España, y no en España solamente, sino en todo el mundo, la señora Eva Bayarín. Y hablamos de lo triste que es, por ejemplo, en un país como Colbia, no haber podido desarrollar de la misma manera que sí se ha podido hacer en Perú, que sí se ha podido hacer en México, que sí se ha podido hacer en la misma España. Cuando en una ciudad como Málaga, como esta donde estoy hoy, que hace unos 10, 15 años no estaba en el mapa turístico, y hoy sí está, y hoy es una de las segundas, sino la tercera ciudad, la segunda ciudad más importante en términos de vacaciones de verano en España. Tal vez me corrigen en la cantidad de números, pero aparece y es muy importante como un destino turístico veraniego en España, y no solo en España, sino alrededor del mundo. Tanto así que por eso estoy yo acá, porque me han invitado a una feria de crecimiento en el sector ORECA. Pero el punto aquí es que ha sido un trabajo de años desde el mismo gobierno de apoyar la marca de país o la marca de ciudad como destino turístico. Y es importante que aprendamos de estas experiencias y de estas experiencias buenas, de estos casos de éxito. Y para no tener destinos turísticos paradisíacos abandonados, porque una cosa es que sean tranquilos y que no vaya casi nadie y que sea disfrutable, otra cosa es que no vaya nunca nadie y que haya que, y que las personas de esa zona no puedan disfrutar o que no puedan crecer económicamente disfrutando de una economía basada en el turismo y la gastronomía local. Bueno, ya estoy saliendo para buscar el Palacio de Eventos, ITMA, donde les voy a mostrar lo que les prometí ayer, les voy a mostrar, hacer un recorrido por el evento para mostrarles que hay algo nuevo, que se viene, que podemos esperar de la hostelería como tendencia, y en qué punto están las innovaciones. Bueno, segundo día en HIG, hoy ya me toca hacer el speech a mí, me toca hacer la conferencia a mí, a medio día, hoy estamos apenas empezando, y nuevamente aquí estamos con uno de los grandes, con Donald, ¿díganlo en español, Donald? Dígame. Donald es un gran consultor de América, y tal vez, si querés, si querés, va a estar en nuestro canal, hablando de mis libros, mis libros, mis libros, ¿qué es el nombre? Tengo tres libros, el último. El último. El último, bueno, mi primer libro, tu restaurante apesta. Este es un buen libro, hay que leerlo, y es muy interesante. El último que estamos viendo es, o la conferencia que va a dar ahora es, The Secrets of the... Secrets of Restaurant Success. Los secretos del éxito para los restaurantes. Vamos a tener un poquito de ese material ahorita, más adelante, y, bueno, compartimos un rato, más tarde también vamos a tener entrevistas como juntos en nuestros canales. Gracias. Tomar cabrón. When I opened my very first restaurant, years and years ago, this is back in the 90s, when I opened my very first restaurant, I thought, because I had experience being a chef, that opening a restaurant would be easy. Right? I mean, you know, I know how I run a restaurant. I've been in restaurants most of my life. So I thought that I would just basically set up a restaurant and I would be really, very successful. If you're having problems getting your restaurant to the place you want it to be, it's because your foundation is probably weak. And if you have dreams of building a huge restaurant empire, you want a really solid foundation. Think about building a house. If you had a foundation and you're only building your house up two stories, the foundation has to be that solid. Now, let's say you want to build up to like a skyscraper 20, 30 stories high, you need a really, really good foundation. Vemos cómo va a ser la experiencia. ¿Estáis de acuerdo? Esos son aspectos cualitativos. ¿Quiénes habéis profesional de hostelería? ¿Ah? ¿No? Bueno, por ejemplo, las ofertas de trabajo. Cuando vamos a mirar una oferta de trabajo, no tenemos solo en cuenta lo que me van a pagar. ¿Quieres saber cuántos días de descanso voy a tener? ¿O si me veía oferta? ¿O si tengo un programa de formación? Aspectos cualitativos. La primera pregunta básica para poder tener un restaurante exitoso o la base de un restaurante exitoso es saber quién es mi cliente. ¿Qué hace este cliente? ¿Sí? Pero resulta que esa misma persona, dependiendo del horario al que vaya a mi restaurante, siendo la misma persona puede ser dos o tres clientes distintos. Una persona que va a la hora del esfuerzo, va con unas necesidades y unos deseos distintos, va a una persona que va de noche a cenar, ya a divertirse, a poner más cuidado en la música, a poner más cuidado en la decoración. Más adelante yo podría decir, bueno, si mi cliente, por ejemplo, necesita parqueo, ¿sí? ¿Aparcamiento? Y yo en mis sitios no lo tengo, podría pensar en otra expansión del restaurante y poder ofrecérselo más adelante, ¿verdad? Estamos, mire, ¿con quién estamos? Estamos con la primera Málaga en España, la señora Eva Ballerín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fantástico, Camilo, y qué ilusión coincidir en Málaga contigo. Lástima que el tiempo no es todo lo que nos gustaría, pero estoy segura de que lo aprovecharemos. Aquí en Málaga, no sé si lo sabéis, pero Málaga es uno de los destinos, o el principal destino museístico del mundo. Es una joya arquitectónica, tiene una naturaleza preciosa, y además en cuanto a turismo, la gente de aquí ha estado haciendo un gran esforzo en los últimos años de posicionamiento, y uno de los resultados es esta estupenda feria en la que Camilo y yo estamos participando. En las reuniones del Consejo de Administración, el señor Schultz lo que hacía era poner una silla vacía. ¿Sabéis de quién era esta silla vacía que ponía Howard Schultz en sus consejos de administración? La silla del cliente. Él ponía una silla vacía porque Howard Schultz decía que el cliente, también como stakeholder, debía sentarse en su consejo de administración. Hay un cambio últimamente muy importante en la filosofía empresarial, y desde siempre las empresas se guiaban por los intereses de sus shareholders, es decir, los intereses de aquellas personas que habían invertido, de los inversores capitalistas o económicos de la empresa. nos hemos sido dado cuenta con el tiempo de que el foco únicamente en aquel que tiene intereses económicos no es el más correcto, que el foco en el shareholder no es el que nos lleva a generar impactos positivos. Obviamente, genera más cuenta de explotación, genera más dinero, genera más resultados, pero genera impacto positivo. Cuando cambiamos la visión del shareholder, que es aquel al que le rendimos cuentas económicas de la actividad de nuestra empresa, o a lo que lo cambiamos por el stakeholder, es decir, por todos aquellos grupos de interés que están alrededor de nuestra empresa, es decir, todos aquellos grupos de interés que forman el ecosistema en el que se mueve nuestra empresa. Y ahí estoy hablando de proveedores, estoy hablando de clientes, estoy hablando de competencia, estoy hablando de las instituciones públicas. Fagor, que es la marca de esta cocina, como vemos una cocina en isla, hay muchas opciones, pero es una isla que en la parte baja se puede complementar con cajones fríos, puertas o cajones perforados para meter los alimentos y directamente trabajarlo aquí o bien en la fritop, que es una plancha de cromo, o en la cocina de fuego para cocinar lo que queramos y horno. Se puede componer, esta cocina se puede componer por módulos, con dos fuegos, cuatro, seis, ocho, hay aquí restauradores que me piden toda la cocina, todo lleno de fogones o de fridoras, porque aquí es muy famoso el pescaito frito. Hay acabados especiales, la botonada y todo el frontis, se puede personalizar de colores diferentes para llevar un poco la sinergia de la decoración del restaurante y que tanto en sala como en cocina podemos hacer esa fusión tan bonita. Esta cocina normalmente se expone al público en una jaula que le llamamos, que es un cristal, donde las personas pueden ver cómo cocinamos, cómo lo hacemos y... La cocina honesta. La cocina honesta, la cocina de verdad. Esto es un refrigerador de carne, pescado, cualquier tipo de carne o pescado que congelamos. Este regenera con una temperatura perfecta para que la carne y el pescado lo pierdan la jugosidad y se mantenga y tengamos un producto fresco como recién pescado o recién cortado. De aquí, generalmente, va al horno. Es un horno de acabance que nos delicada para dentro. Podemos mezclar aquí carne y pescado, pero no sé bien por qué sabores. Puedes organizar todo tu menú en un ordenador y aquí lo metes con un tipín y automáticamente te hace la comida que tú has generado. La carne, tal cual viene, la cortaríamos, la pondríamos al vacío y directamente esto se congela. Cuando tengamos las comensales que sean, automáticamente sacamos lo que pensemos que vamos a ese día a consumir y automáticamente pasa al generador. Queda jugoso, no pierde ningún... Se mantiene la calidad de la carne que... La calidad de la carne y automáticamente pues vamos a regenerarlo y de ahí ya pasaría al horno. Al horno. ¿Y cuánto tiempo regeneramos la carne? Lo máximo, según lo que esté congelado en qué temperatura esté, pero lo máximo es 90 minutos. Bueno, lo que tratamos de hacer es utilizar el buen producto y la buena maquinaria, ensamplar todo y que se haga todo de maravilla. Es decir, vale, sobre todo tratar temperaturas y productos para que sea o primero el resultado. Se cocina a baja temperatura, nos vamos por la noche, dejamos salir... También tiene programación. Una salsa, un cocido o lo que queramos cocinar se deja ahí toda la noche y pues desvengamos está hecho con todo el sabor y con todos los... O sea, se cocina, podemos dejar en la noche cocinando y cuando termina de cocinar no hay nadie, se mantiene la temperatura hasta que llegue la persona que decida que va a pasar. Correcto. Y sacando todos los minerales y de los huevos de las cartas... Potencializando el sabor. O los huevos de las verduras o lo que queramos cocinar. Efectivamente. Se dedicamos a lo que es la digital, San de Goces, de la hostelería. Ya, cuéntame un poquito de las integraciones que tienen. Tienen un sistema TPV basado en... En cloud, en nube. En 100% iOS, trabaja sobre Apple y lo bueno que tiene es que tenemos integraciones con todo tipo de empresas, ¿no? Tenemos integración con sistemas de almacenes, inventario, escandallo y demás, máquinas de efectivo para el cobro en efectivo, impresoras, delivery, reservas, en fin, un poco de... Todo lo que se necesita en un restaurante para llevarlo controlado a un milímetro. La máquina de efectivo, pues básicamente lo que hace es que el camarero no tenga que tocarlo. Al final, es una máquina que podemos poner de cara al cliente o la podemos poner de cara al camarero. Si la podemos de cara al cliente y simplemente cuando en el post debemos a cobrar, se iluminará, echaremos el dinero, las monedas por aquí, los billetes por aquí y nos va a revolver a la vuelta. Todo es más limpio, no hay descuadres de caja, no hay errores de cambio, no nos pueden colar monedas ni billetes falsos y al final todos contentos, le quitas la responsabilidad al camarero de que tenga que hacer la caja y el cuadre todos los días y no tienes problemas con la caja. Vale. ¿Y esta tecnología funciona solamente, solamente está disponible para Europa o también ya en América? No, no, en todos los países. ¿Es autónoma? No, no es autónoma, tiene que ir acompañada de un post. Ah, ok. Tiene interacciones con muchísimos post en el mercado y es multidivisa. Se puede aceptar muchas divisas ¿En América Latina funciona? Sí, puede aceptar muchas divisas y devolver solamente una por el tema de que cuando aceptamos monedas y billetes, los billetes da igual pero las monedas por grosor y por tamaño el validador solamente debe aceptar un tipo de divisa. Ah, ok. En billetes varias pero... Se puede aceptar muchas pero de monedas solamente una y devolver solamente en una. Se puede aceptar, por ejemplo, libras y euros pero solamente devolver en euros o en libros. La aplicación es muy intuitiva, muy rápida, ¿vale? Aquí tenemos planos de mesa, podemos dibujar tantos planos como queramos. Cuando vamos a comandar una mesa nos piden el número de personas que hay sentadas. Tenemos la parte de la comanda y la parte del catálogo que el catálogo ya veis que es muy intuitivo, puede tener fotos. Si le damos con dos dedos nos muestra la foto en grande. Podemos ponerle una descripción, los alérgenos y cuando le damos a enviar efectivamente nos pide qué orden de producto queramos mandar, le damos que todo y entonces cuando llegue la comanda a la cocina el camarero va a tener un contador que le va a indicar cuánto tiempo lleva la comanda dentro de la cocina y él irá marcando los platos que va sacando. ¿Vale? Mira, lo interesante de esta aplicación es que queda todo recogido en un mismo TPV. Gracias a esta aplicación el cliente no va a tener que tener varios dispositivos cada uno con sus plataformas diferentes. ¿Qué tecnología es esto? ¿Esto es un iPad? Esto es una tablet Samsung S8. O sea, Android. Exactamente. Nosotros trabajamos tanto en Android como en iOS. Tenemos una flexibilidad totalmente operativa. Lo interesante de esto es que como ven tienen los dos apartados. Este apartado que vemos ahora mismo es el apartado del Xanon. Esto es la dinámica tradicional de cualquier tipo de negocio de hostelería. Tenemos las mesas, abrimos una mesa, elegimos los comisales, empezamos a comandar lo que queramos, si tienen algunos modificadores, los seleccionamos, medidas. Es súper intuitivo y sencillo utilizar. Cualquier persona que ha tenido un sistema Android o Apple puede utilizar fácilmente este tipo de tecnología. La curva de aprendizaje es mínima. Mínima, súper mínima. Lo tenemos además bastante comprobado y estudiado. Y la más interesante que es la zona de delivery. Como te comentaba anteriormente es muy interesante porque conectamos todas las plataformas Deliveroo, Globo, Justic, Uber Eats. ¿Y en Latinoamérica están integrados con alguna? Esas que tenemos rápida. Fantástico. Ya cubrieron toda Latinoamérica. Sí, ¿no? Entonces lo interesante que tiene es que en el momento que el cliente hace un pedido mediante las plataformas llega nuestro TPV directamente. No hace falta que el cliente tenga las... Puede integrar varias plataformas. Todas las que quiera. Todas. Puede integrar todas las plataformas que quiera. Y como te comentaba aquí, lo bueno que tiene también es que puedes ir filtrando todos los pedidos. En el momento que quieras filtrar los pedidos nos venimos aquí, vemos los que están en reparto, por ejemplo, vemos los pedidos que están aceptados, los que están cancelados, los pedidos que están en preparación. Entonces, esto hace el día a día del hostilero mucho más sencillo. El simple hecho de cambiar un precio, aquí es tan sencillo como venirnos al apartado de precio de nuestro panel de control, marcar cualquier producto, le ponemos el precio que queramos y automáticamente queda cambiado en el TPV. Yo creo... Creo recetas acá. Recetas como tal, no. Aquí puedes crear productos. El descartario y ahora mismo no lo tenemos integrado. Pero no está integrado en el inventario. Sí, el inventario lo tenemos aquí. Aquí el stock, el cliente puede tener el stock que quiera y el... Pero de producto ya desarrollado. Por ejemplo, una hamburguesa, dos hamburguesas, tres hamburguesas, no tengo... El escenario como tal... O sea, tantas libras de carne y cuando vendo me descarga el porcentaje. Exactamente. Eso lo que nosotros hacemos es conectarnos con otros sistemas que son específicos en esa área. Pregunta importante. ¿Hardware o solamente el software? Nosotros solamente subimos software. Subimos la sensibilidad del cliente de que el mismo pueda trabajar con su hardware desde una misma tarde. Aquí, por ejemplo, tenemos varios diferentes posibilidades. Una Samsung S8G, al final del globo, y a un 0.2. Bueno, cerramos. Cerramos el evento. Cerramos el evento. Ya se terminó. Ya hicieron las entregas. Ya estamos... Ya la gente está recogiendo los equipos. Bueno, tenemos bastante material. Digamos que algo de material, no bastante material, porque tampoco teníamos mucho tiempo para hacer el recorrido. Pero, en términos generales, ha sido bastante interesante. Ha sido bastante interesante. Ahí tenemos información que vamos a compartir, obviamente, con ustedes en Instagram, pero también en YouTube, en el canal, sobre lo que encontramos interesante aquí en redes. Perdón, en temas de tecnología para restaurantes. Vimos varias cosas muy, muy interesantes y que podríamos incluso llevar a América Latina o también que pueda servirles a las personas que están o que nos siguen en Europa. Sí. Ah, por ahorita hasta la... ¡Suscríbete al canal!